Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mis amiguitos y amiguitas, que en este lindo día podamos disfrutar de la presencia de nuestro Dios, porque Él es el agua de vida que necesitamos. Él satisface de verdad y cubre todo lo que anhela nuestro corazón. ¡Feliz sábado para todos! ¡Les desea su amiga linda! Y antes de que vayamos para la iglesia, ¡vamos juntos y saltemos con Jesús en otra aventura! ¿Listos? ¡Comencemos! Para hoy, 30 de diciembre, el versículo dice así. Fíjate bien en dónde pones los pies y siempre pisarás terreno firme. No te desvíes de tu camino, evita el andar en malos pasos. Proverbios 4, 26 y 27. Y la historia se titula, Los dedos de los pies. ¿Sabes para qué sirven los dedos de los pies? ¿O qué crees que están ahí solamente para decorarlos? Francamente, algunos dedos de algunos pies no es que sean muy decorativos. En realidad, los dedos de los pies tienen una función mucho más importante de lo que pudiera parecernos. Y quizás sea hoy el día en que debamos comenzar a valorarlos un poquito más y a darle las gracias a Jesús por ellos. Sin duda alguna, podríamos caminar si nuestros pies no tuvieran dedos, pero no lo haríamos tan bien, ni con tanta seguridad. Al extenderse sobre el suelo de la forma en que lo hacen, los dedos nos ayudan a sostenernos mejor y nos facilitan el equilibrio. Y aunque llevemos zapatos, también nos dan seguridad porque los dedos se fijan mejor al zapato de lo que hace el resto del pie. Hubo un jugador de fútbol colombiano llamado Iván René Valenciano que se hizo famoso por su potente remate que le permitió marcar muchos goles. Él ya está retirado. Pero cuando le preguntaron cómo hacía para pegarle tan duro al balón y que ésta tomara un efecto tan particular, él respondió quitándose el botín del fútbol y mostrando su pie derecho. La razón, decía él, era que su dedo meñique estaba montado sobre el anular y que por esa causa, al golpear el balón con ese dedo, el balón salía con una potencia y tanto efecto. ¿Te imaginas qué habría sido de su carrera como futbolista si hubiera tenido esa peculiaridad en los dedos del pie? La Biblia es, para nuestra espiritualidad, lo mismo que los dedos de los pies para nuestro cuerpo. La Biblia nos ayuda a caminar con firmeza, nos da la seguridad de la salvación y nos permite golpear certeramente los problemas de la vida para vencer de goleada a Satanás. La Biblia no siempre la valoramos como deberíamos, pero si no la tuviéramos, andaríamos dando tumbos por el camino. Sin equilibrio y sin seguridad, usa bien hoy tu Biblia. Toneladas de bendiciones y abrazotes de oso. Y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. ¡Hasta luego! Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!